Mañana a la Dirección de Espacios Públicos estamos con su directora Fátima Garita. Bueno, estamos en un momento especial, se vienen algunos cambios y en principio nuestro principal tema del día de hoy va a ser la poda. Bueno, Fátima, vos nos vas a contar cómo se está trabajando al respecto y qué se debe o no hacer en lo que es cuestión poda en toda la ciudad, ¿verdad? Así que primero, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Sí, bueno, ahora estamos haciendo la poda de las calles transversales a la calle Buenos Aires. Se arrancó en la calle Chiclana y están en este momento podando ya la calle Las Heras. En este caso hay una cuadrilla que está trabajando con motosierras extensibles. Esto, ¿por qué lo digo? Por una cuestión de hasta dónde llega la poda que se está haciendo con respecto a la altura, ¿no? Esta poda es lo que se podría llamar una poda de mantenimiento que tranquilamente se puede realizar durante todo el año, pero bueno, la hacemos básicamente ahora que es cuando tenemos toda la gente disponible, ¿no? Es una poda de limpieza. Se va limpiando todas las ramas que molestan la luminaria, la cartelería, semáforos y del lado de la vereda, la parte de la vivienda, ¿verdad? Pero es una poda que no sobrepasa los 3 metros de altura. Entonces se va despejando la calle para que el tránsito no sea interrumpido de ninguna manera. En el caso de que hay mucho tránsito de camiones también se va despejando. Pero bueno, es una poda de mantenimiento. Ya les digo, en este momento están en la calle Las Heras, tenemos programado para hacer en este invierno, creo que nos va a dar bien el tiempo para poder hacer las calles paralelas a la de Buenos Aires. O sea que va a ser, creo que el primer año en el que estaríamos en condiciones es de completar todo el casco urbano, todo el casco urbano no, sino todo el sector que está comprendido entre Avenida España, Dardolas Falses, Salta, digamos, toda esta parte. A su vez hay otra cuadrilla que va trabajando con la grúa y que va haciendo algunas podas específicas, aquellas en las que, bueno, las luminarias están más altas o hay algún gajo que está peligroso, un gajo muy grande que va a la calle o alguno muy grande que está sobre una casa o que está ocasionando algún tipo de problema. Y a su vez también se están haciendo cargo de bajar las plantas para las extracciones que vamos a empezar a hacer en breve. Por eso van a ver que en algunos sectores hay plantas que no están podadas, sino que están mochadas. Ese trabajo no es una poda, sino que se prepara la planta para poder sacarla más adelante. En este momento hay una cuadrilla que está haciendo recorte de raíces y en unos días, una semana, va a empezar ya con lo que son las extracciones. Así que van a ver ese tipo de poda. Con respecto a, bueno, hablaste un poco más de la zona céntrica, ¿en los barrios se hace también este trabajo? ¿Lo puede hacer el vecino? ¿Cómo se trabaja con respecto a eso? En los barrios no creo que lleguemos por una cuestión de tiempo y cantidad de gente a poder hacer una poda de manera sistemática, digamos, como lo estamos haciendo ahora. Vamos atendiendo algunos casos puntuales de algún tipo de gravedad, digamos, ahí sí vamos y lo hacemos. Mucha gente viene o llama para hacer ellos directamente la poda. Se puede hacer, nosotros acá lo que hacemos es darle las indicaciones de cómo lo tienen que hacer. El que se acerca personalmente se le está entregando un folleto donde explica cómo se tienen que hacer los cortes, que lo que nos encontramos es que no es lo que la gente pide o quiere hacer en realidad. Nosotros estamos estableciendo un tipo de poda que está acorde con la ley provincial de la Rula Urbana, con nuestro plan regulador, que, bueno, a veces no, digamos, no satisface las necesidades del vecino porque el vecino la mayoría de las veces lo que quiere es bajarlo en altura. Con respecto a eso, estamos teniendo, como todos los años, ¿no?, pedidos de poda por varios motivos. Porque las ramas están arriba del techo y se llena de hojas y lo tienen que limpiar ahora en el otoño, que se tapan las canaletas, llueve, se filtra, bueno, que es justificable, digamos, el pedido. En ese caso, yo lo que les pido a la gente es que, digamos, que tomen en consideración lo siguiente, los beneficios que nos dan los árboles son mucho mayores a tener que subir a limpiar la canaleta. O sea, si uno tiene un árbol grande en su vereda, lo que tiene que hacer es mantener su techo limpio. O sea, no podemos sacar el árbol o bajarlo en altura porque caen las hojas arriba del techo. Es lindo en el verano estacionar el árbol en la sombrita, incluso refrigerar en las casas y, bueno, ese tipo de poda que están pidiendo no soluciona nada porque hoy te sacan las hojas, pero por la manera en la que rebrotan esos árboles, al año siguiente tenés 50 veces más hojas que hoy. Entonces el problema no se soluciona e implica tener que estar todo el tiempo cortándolo de esa manera que no es lo adecuado y además tampoco es bueno para el árbol, lo deteriora. Otro motivo por el que piden la poda es porque si viene un viento, se puede quebrar un gajo y lo va a tirar arriba de mi casa. Yo lo que hago es, en esos casos, paso y miro el árbol y evalúo si realmente hay un peligro inminente de que esa rama se quiebre o se caiga. Hay árboles, por ejemplo, como los plátanos, que son altísimos, pero la madera del plátano es súper segura, no se quiebra. Entonces, por más que venga un viento, no se va a quebrar un plátano porque es alto. Hay plantas que sí, hay otras que tienen manera más blanda, pero en el caso, o sea, lo que yo hago es evaluar si el árbol realmente tiene una condición de peligrosidad. Otro de los motivos por los que quieren que se poden los árboles es por los pájaros. Tenemos un problema de invasión de pájaros, creo que son estorninos, que se ubican principalmente en los plátanos. Y bueno, son una mugre, realmente ensucian mucho. Pero bueno, tampoco es motivo de podar o sacar el árbol porque se llena de pájaros. Lo que suelo hacer en esos casos es ir y ver el árbol, y suele suceder que a veces tienen demasiados rebrotes porque lo podaron de la forma esta que les estaba comentando antes, se llenan de ramas, entonces son refugio más que propicio para los pajaritos. Bueno, lo que hacemos ahí es, yo mando a que lo liberen un poco de ramas, se despeja un poco y bueno, no hay tanta cantidad de pájaros. Pero no es motivo de bajarlo, como mucha gente lo quiere bajar, lo quiere sacar porque se llena de pájaros. Si nosotros lo bajamos como la gente quiere, es peor. Se llena de más ramas todavía y es un refugio mejor todavía. Entonces se va a llenar más de pájaros. Y el otro tema es los cables. Porque tocan los cables, porque es peligroso, porque se va a cortar la luz y demás. El único motivo para poder sacar una rama que esté molestando un cable es cuando toca el cable de bajada, o sea, el cable que baja la luz hacia la casa, cuando hay una rama que está tocando ese cable, sí se corta, se saca porque, bueno, se corta la luz ahí. Pero la mayoría de los cables son cables de preensamblado y no hay problema con el arbolado y el cable. Salvo que, bueno, sea un gajo muy grande que lo está rozando, bueno, ahí sí se trabaja en conjunto con la cooperativa eléctrica, pero no es motivo de bajar el árbol por debajo de los cables porque va a cortar la luz. Bueno, son varios. Son varios puntos a tener en cuenta. ¿Qué pasa con las ramas? Porque decían, bueno, ahí estamos podando, seguramente, bueno, la dirección de espacios me imagino que se lleva las ramas, pero ¿qué pasa con la poda que hace la gente, que hacen los vecinos? Bueno, en ese caso, vuelvo a recordar, desde el año pasado en una conferencia de prensa se anunció que la decisión que se había tomado en conjunto con el intendente fue de no levantar más las ramas y el motivo es simple y sencillamente que no hay suficiente cantidad de personal para hacer ese trabajo y que, en general, lo que nos estaba sucediendo es que no sacaban un poquito de ramas a la vereda, nos estaban sacando ramas de limpieza de un terreno, todo el cerco perimetral y, bueno, eso lleva mucho trabajo, mucho tiempo y nunca se llegaba a completar con todo eso. Entonces, en definitiva, lo que se decidió en aquel momento, ya hace un año, que se anunció es que no se retiran más las ramas de las podas domiciliarias de manera particular. ¿Esto qué quiere decir? Que aquella persona que hace la poda del árbol de la vereda o la poda dentro de su casa, de un árbol, de un cerco, de lo que sea, se tiene que hacer cargo de la disposición final de las ramas en la planta de residuos o donde sea, si lo lleva a otro lado que lo lleve, pero tiene que ir a la planta de residuos y lo tiene que hacer de manera particular, no dejarla ni en una plaza ni en un espacio público como está sucediendo y que lo están poniendo en los canteros de la avenida España o de la avenida Italia o en algunas plazas. Eso es una irresponsabilidad total de parte del frentista que hace eso, porque si eso, por ejemplo, sucede durante un fin de semana en una plaza, los chicos van a jugar y se pueden lastimar con las ramas que dejó un vecino. Entonces nosotros hacemos, ¿por qué lo hacen a eso? Lo hacen porque como son espacios públicos, nosotros nos encargamos de mantenerlos limpios. Entonces la forma más fácil, me deshago de lo mío, lo dejo ahí y se tienen que encargar. En eso lo que yo les quiero recordar a la gente es que nosotros hacemos recorridos y en la medida que vamos viendo las ramas dispuestas o en un espacio público o incluso en la vereda que hace tiempo que están, mandamos los inspectores para que le recuerden a ese frentista que se tienen que hacer cargo, que las levante y si no lo levanta se le cobrará una multa. Se le da un tiempo para que se encargue de sacarlas y si no se le hace una multa y se están cobrando multas. Entonces le pido por favor a la gente que si va a hacer una poda que se haga responsable de llevar los residuos. Nosotros nos llevamos todo lo que podamos. Los chicos cuando salen a podar van con el acoplado y hacen la recolección de las ramas que vamos dejando, pero de las que nosotros producimos en la poda. El que lo hace de manera particular se tiene que hacer cargo de lo suyo. Para reiterar entonces que se está podando en la zona céntrica y que seguramente también habrá que tener cuidado y tener atención a la circulación. Sí, sí, por supuesto. Vamos avisando a medida que van todos los días, yo voy avisando qué calles son las que se van a podar. Ellos lo que hacen es colocar las vallas en la entrada, digamos en la esquina para desafectar el tránsito en esa cuadra. Terminan esa cuadra y pasan a la siguiente, no es que afectan la calle completa, es solamente la cuadra en la que están trabajando. Y bueno, ese es el trabajo que están haciendo. Después tenemos gente, una cuadrilla que está haciendo recorte de raíces, que es la que se va a encargar en unos días más de empezar con las extracciones. Y hay también una cuadrilla chica que está haciendo el mantenimiento de pasto en el resto de los espacios públicos que tenemos, que a pesar de ser invierno, sigue creciendo el pasto. En algunos lugares hay que hacer el mantenimiento. Así que bueno, eso es todo el personal que tenemos trabajando. Bueno, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Gracias.